Ya es mala suerte, es que ni siquiera ha tirado el lanzadardos para el cementerio, eh. Lo que pasa chicos, que ya es costumbre, ¿no? Wizak juega cementerio, esto parece de broma, pero es un hecho. Si Wizak juega cementerio, el rival tiene mago, valquiria, lanzadardos y alegría. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y hoy chicos vamos a jugar Torneo Mundial. Han sacado el Torneo Mundial hoy, tiene muy buena pinta, queremos jugarlo y además tenemos un nuevo mazo de cementerio para ello y es de las pocas ocasiones en las que tenemos para crear mazos, ya que ahora os recuerdo que en copas hay un máximo y ya hemos alcanzado, o sea, no podemos subir de 7.500 copas de momento y en Ranked solo hay mega elección. Vale, como veis estamos aquí en mi cuenta, tengo bastantes cosas por abrir. De momento no las voy a abrir básicamente porque, bueno, no sé, a lo mejor sacan alguna carta nueva en un futuro o cualquier cosa entonces prefiero no abrirlo. Tengo el pase de batalla gratis, ya sabéis que no he comprado el pase de batalla de pago. Fíjate que pone aquí, hazte con el pase para reclamarlo, pero no lo vamos a hacer. Aunque si queréis hacerlo podéis utilizar el único inigualable especial maravilloso, magnífico, código WIZAC que a mí me ayuda mucho, como muchos ya sabéis. Lo que siempre me llevo son las cosas gratis, que me dan fichas estelares. Tengo 1.679.000, con lo cual no vale empanada. Y tengo esta skin de torre por 2.49€ que os dije que iba a comprar cuando saliese y como soy una persona de palabra, la voy a comprar. Compramos la skin, chicos. Nos la vamos a poner, ¿vale? Se acerca el final de la Semana Santa. Entonces vamos a ponernos... Vamos a quitar esta, me voy a poner esta. Entonces vamos a crear mucho contenido a partir de ahora porque tengo muchas ganas. Creo que se vienen cosas chulas. Voy a subir Brawl Stars en este canal, lo estoy subiendo al secundario. Lo he dejado ahí de momento, pero voy a empezar a subirlo aquí también porque últimamente lo juego mucho y creo que es bueno que lo hagamos. Voy a comprarme el estandarte de este, ¿no? Bueno, marco de mosqueteras no es que sea muy bueno. Bueno, en la tienda de la Season podríamos comprar, si no me equivoco, también fichas de estandarte. Me suena a mí. ¿Me quiere sonar? Aquí está. Pero bueno, lo suyo supongo que sería comprar los emotes. De momento no voy a comprar nada, quedan 21 días. Cuando quede poco, lo vemos. El tema es que ahora mismo tenemos torneo mundial, que es este de aquí. Y el mazo con el que vamos a jugar es de megacaballero, cañón con ruedas, fénix, dos hechizos baratos, lápida zapis y cementerio. El mazo es bestial. Literalmente, bueno, no deberíamos perder. Simplemente. Me gusta mucho. Me gusta mucho como tengo mi cuenta de Clash Royale. Me gusta el estandarte. Me gusta mi mazo. Me gusta todo. Lo que no me gusta es cómo está el juego. Pero lo demás me flipa. Aunque reconozco que Brawl Stars ahora mismo está guay. Las cosas como son, chicos. Brawl Stars ahora mismo está muy, muy bien y da gusto jugando. Pero bueno, concentración porque vamos a intentar hacer récord en este torneo mundial, ¿vale? Estoy motivado, llevo un tiempo jugando a Clash Royale en plan bien. Vamos a intentar mantener ese ritmo y hacer una buena cocción en el torneo mundial. Esto no va a llegar a ningún lado, así que no me rayo mucho. En plan, primer push para él, primer push para mí. Yo le pego un poco a su torre de la derecha. Él le pega un poco a mi torre de la izquierda y ya está. Como no sé qué tiene... A ver, ha tirado esbirros. Ha tirado pandilla... O sea, esbirros, lanzadardos y lanzafuegos. Con las flechas, si vuelvo a tirar lanzadardos y lanzafuegos, le reviento. Y tengo bola de nieve que la voy a gastar ahora para matar a los dundes con lanzas, sobre todo, ¿eh? Los otros me dan un poco igual. Vale. Rey esqueleto. Podemos defender bien con esto. A ver si tira el... Esperamos, ¿eh? El lanzadardos. No hay prisa de momento. Seguimos esperando al lanzadardos. Seguimos sin haber mucha prisa, pero bueno. La habilidad es que se va a picar un poco. De momento no tiro nada. No quiero que sepa que tengo flechas. Me lo guardo así, ya está. Va a pegarme un poco a la torre. Es lo que hay. Me tanqueo con el cañón con ruedas al cazador, que pega mucho. Puede tirar esbirros ahora. Lo que pasa es que si tiro flechas, uno, no le doy al esbirro de adelante, ¿sí? Era porque no mataba al lanzadardos, pero hemos matado todo. De hecho, esto puede que pegue. Vale, no pega porque tira la pandilla. Tiene mucha borralla barata y luego el rey esqueleto. Es un poco molesto, ¿eh? No te voy a decir que no. Lo que pasa es que ahora ha gastado esbirros. Va a tener lanzafuegos y va a tener el rey esqueleto. Si meto este pus ahora en plan cuando vaya a llegar el x2, que va a tener bastante elixir, ¿cómo lo veis? Un poco loco, ¿no? Pero sería mejor hacer un contraataque. Pero creo que le puedo pillar desprevenido ahora, más que nada por las cartas que tiene. Porque no va a tener ahora las mejores cartas para defender esto, creo yo. Me parece que se va a llevar pupa. Ahora mismo, con este pus. Efectivamente. Está muy bien, ¿eh? Metemos aquí esto. Metemos aquí esto. Bola de nieve. Es buenísima. Magnifica. No llega a ninguna parte y defendemos muy barato, ¿eh? Esto es para el lanzafuegos, más que para el cazador. Perfecto. Y metemos el cementerio. Qué buenas flechas por su parte, la verdad no te voy a decir yo que no. Bueno, hay que meter yo las mías. No son malas, pero no voy a hacer mucho daño con el cementerio. Me va ganando en daño, pero no estamos mal en la partida. Lo que pasa es que es un rival pesado, ¿eh? Las cosas como son. Es pesadito. Mi mazo es caro. Lo que pasa es que, claro, lo bueno de que sea caro es que en el x2... Wow. Nunca he esperado lo que acaba de pasar aquí. Qué bueno esa bola de nieve. Qué buena esa bola de nieve. Lo que pasa es que el lanzadardos ese... Vale. Nos saca a regalar las flechas. Y un regalo siempre es bien recibido. Lo que pasa es que aún le quedan los esbirros. Y el cazador, cómo no. ¿No mueres? Perfecto. Dale. Vale. Con la bomba muere. Wow. Lápida. Venga, caballero. ¿No saltas? ¿No te apetece? Vale. Respetable, supongo. Bola de nieve. Buenísima. ¿Salta la torre? ¿Salta la torre? Unas... Estoy por tirar las flechas ahí, ¿eh? Porque unas buenas flechas ahí podían reventarle. Pero bueno, las tiramos ahora y ya está. ¿Saltas? No, no. Hay que mirar mi torre, ¿eh? Está... Está sufriendo. Vale, aquí se ha calentado. Aquí se ha calentado. Aquí se ha calentado y no poco, ¿eh? A ver si nos damos un poquito de prisa. Muy buen daño. Bola de nieve. Necesito que el cañón con ruedas pegue. Está pegando. Partida. ¡Uh, uh, uh! Adiós, papito. Ha jugado bien, ¿eh? El conste. Ha jugado bien. Para ser la primera partida, cuidado. Pero como os había dicho, chicos, el mazo era bueno. Y yo no miento nunca. El mazo bueno es. Efectivo. Sobre todo tenemos un muy buen por dos. Hay que tirar lápida en el medio. Para esos rompemuros que son muy pesados. Si no, es que pegan los dos en la torre y es un rollo. La skin de torre mola mucho, pero mola más desde el otro punto de vista. Es decir, las skins que me he comprado ahora están guays, pero molan más si las ves desde el otro lado. Mmm, qué pena. Si llego a saber eso hubiese ajustado un poco ese golpe, pero bueno, da un poco igual. Esto aquí. Cañón con ruedas aquí. Se me queda en defensa porque va a morir mi cañón con ruedas. Así que ya está. Cañón con ruedas por cañón con ruedas. Él lleva logbit y yo tengo bola de nieve y flexas. Creo que estaré bien en esta partida. Hay que meter zapis rápido. Pero no se me va a dar tiempo, ¿eh? Sí. Sí, porque los zapis se paralizan. Si no hubiese tenido un problema. ¿Ves? Ahí, sin embargo, ¿sabéis cuando las cartas no pegan porque la IA detecta que va a morir? En este caso vino bien. Porque dejaron de pegarle al rompemuros más adelantado porque detectaron que la torre lo iba a matar. Y por eso pudimos matarlo. Eso es una esperanza, eso es un error. Eso está mejor. Pero bueno, tampoco va a ir a ningún lado, ¿no? Pero está mejor. Aún así se ha gastado 8... No, 7 en defender a la princesa y no la ha defendido porque tengo flechas. La bola de nieve es muy buena. Pero buen daño por su parte. Es que tiene un mazo muy... Un cicla muy rápido. Y fijaros en el elixir de mis cartas. 7, 5, 4, 5. Estamos aguantando porque tengo hechizos muy baratos. Pero... Vale, eso está muy bien. Aún así buen daño a la princesa otra vez. Tiene todavía él su cañón con ruedas. Además tiene el elixir, tiene pillos. Tiene el cañón... O sea, tiene el tronco, perdón. Tiene cositas, ¿eh? Esta partida va a estar... Por lo menos ahora en el por uno estoy sufriendo mucho porque cicla muy rápido. Ni más ni menos. Cicla demasiado rápido. Y también tiene rompemuros. Que es un problema. Es decir, como... Sí, yo tengo... Flechas bola de nieve. Pero él tiene rompemuros princesa y... Y el barril de duendes. Entonces no es tan fácil. Vale, no pasa nada. Tranquilos. Sigue sin pasar nada. Tranquilos. Si meto esto bien, sigue sin pasar nada. Tranquilos. Vale. Va a salir el fénix, por favor. Gracias. Y cementerio rápido. Por pegarle a alguien más que nada porque si no... Ya me dirás. Voy a meter cañón con ruedas aquí. Defendemos con bola de nieve. El cañón con ruedas se encarga de lo demás. Perfecto. Nah, estamos... Estamos bien en principio, ¿eh? No hay excesiva prisa aquí. Perfecto. Mata a la princesa. Vale, vale. Aguantamos un poco el elixir. Un poco más. Ahora el cementerio. Vamos a matar a esa princesa, ¿qué os parece? Bien. Un poquito de daño. Buen daño le hemos hecho en este push. Y a Mars se hemos defendido bien, ¿eh? Uy, recuperamos fénix. Voy un poco sobrado de elixir. Qué buen cañón con ruedas. Predic de lo que me estirase, por si acaso. Me esperaba unos rompemuros, pero eso me sirve también. Más su cañón con ruedas se va a morir ahí. Y yo voy muy tranquilo. El tema es... No creo que tenga cohete con el mazo que tiene. O sea, no creo que tenga cohete para nada. Qué bien me viene ese barril para ciclar mi mazo. Porque es que si no iba a liquear y no me apetece. Metemos esto aquí. ¡Qué bonito! Queda una niña pilla con viva. Es un poco pesada. Pero no pasa nada. No pasa nada si consigo ciclar. Vale. Bien ciclado. Está metiendo presión, ¿vale? Está tirando cartas. Fin. Hay que aguantar como podamos y ya. Porque ahora lo que voy a hacer es ciclar. Y yo tengo que ciclar también. Él cicla, yo ciclo... Y todos ciclamos. Bola de nieve, tranquilos. Flechas aquí son buenísimas. Esto aquí. Dejamos que avance el cañón con ruedas. Y esto aquí. Vale, princesa muerta. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No sé si me va a dar el daño. No me va a dar el daño. Dios, qué horror de mazo, tío. Me da el daño por poco, chicos. Me he quedado sin elixir como para defender el este. Joder, es que era horrible, ¿eh? Buena partida. Cómo juega la gente últimamente este juego, ¿eh? Más que cómo juega... Qué coñazo de mazo. No me daba el ciclo. O sea, era tan pesado que no me daba el ciclo. Pero, además, sí. De todas formas, sorprendente. Para dos partidas que llevamos. Vaya dos partidas. Pero bueno, chicos. Eso es lo que hay. Hemos perdido una... Me ha dolido, la verdad. Me ha dolido porque cicla muy rápido. Así que es verdad que tenemos un problema contra eso ciclado tan rápido. Porque, además, si tienen el tronco, el fénix no renace. Te quedas un poco vendido. Pero bueno. Para jugar dos partidas. Las dos primeras partidas suelen ser fáciles. No fáciles, pero... Fáciles. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Aquí me la voy a jugar un poco por el inicio ese con el... Uy. Ya es mala suerte. Es que ni siquiera ha tirado el lanzadardos para el cementerio, ¿eh? Ha tirado el lanzadardos donde yo he tirado el cementerio. Me ha dado la impresión. Lo que pasa, chicos, que ya es costumbre, ¿no? Wiza juega cementerio. Esto parece de broma, pero es un hecho. Si Wiza juega cementerio, el rival que tiene... Repetid conmigo. Lo sabéis, ¿verdad? Yo sé que lo sabéis. Tú no te des vídeos, monta. Claro que sí. Si Wiza juega cementerio, el rival tiene... Mago, Valkiria, lanzadardos y alegría. ¡Eh! ¿Y así funciona este juego? Claro que sí. Una torre fuera. ¿Por qué? Porque sí. Porque el rival tiene... Mako, lanzadardos, Valkiria para el cementerio. Vamos a intentar ganarla, ¿eh? Es una partida difícil porque es que parece que... Te lo juro, ¿eh? Parece que estoy en directo y me está haciendo snipes. O sea, de lo absurdo que es el matchup. Pero no pasa nada. Nos concentramos. Sé que estáis conmigo en esta lucha. De los matchups absurdos de Supercell. Se la puedo tirar con el mega, caballero, ¿eh? Amantamos. Amantamos. Caemos. ¿Qué tiene para matarme esto? La Valkiria. Lanzadardos no va a ser suficiente. Tiene que tirar la Valkiria. Lo que pasa es que cicla tan rápido que no tengo ni flechas, tío. A ver si me da tiempo. No, no me da tiempo. Fijaros, ¿eh? Yo sin elixir y es que le va a quedar el elixir para hacerme el counterpush. Es que es ridículo. Qué ridículo. Vale. Keep calm. Dejamos que la mosquetera pegue. Vale. No dejamos que la mosquetera pegue. Defendemos el monta. Defendemos la mosquetera. Y a preparar el counterpush. No hay más. ¿Cómo tiro yo la torre? Con este matchup. Que alguien me lo explique. Si consiguiese... Es que no puedo. Estoy pensando de alguna manera así absurda y tal. Pero es que no puedo. Me la juego aquí. Predict del lanzadardos. Bueno. Predict del lanzadardos ha sido muy bueno, la verdad. La verdad es que me merezco la partida con ese predict del lanzadardos. No me la van a dar, pero me la merezco. Claro que sí, hombre. Mátamelo todo. ¿Por qué no? Claro que sí, hombre. La verdad que, chicos, el predict del lanzadardos ha sido espectacular. Simplemente el matchup es que es igual. Lo siento mucho. Os quiero mucho. Supercell, gracias, amigo, por tus matchups. Te quiero de corazoncito. Bueno, bueno, pues me ha encantado la partida. Gracias. Ha sido espectacular. O sea, no tengo palabras. Simplemente el matchup era tan absurdo. El predict está guapo. El predict ha sido espectacular. Pero el matchup era tan absurdo que es que no tenía sentido. En plan, es que era mago, valquiria, lanzadardos, por si acaso, mosquetera y cañón. O sea, es que es para llorar. Literalmente es para llorar. Aquí, por suerte, ha empezado con mea caballero, lo cual es un error bastante gordo. Tengo torre a favor. Metemos el mío ahora. Ni siquiera salta el suyo. Me voy a cargar su horno. Ha gastado lanzadardos. Metemos cementerio. Esto debería ser una partida de la primera partida. Este tipo de partidas son más normales para la primera partida. Gente que no es que sea mala, pero tampoco es que sea buena. Y un matchup que no es que sea ni malo ni bueno, porque no sabemos ni siquiera lo que tiene. Hemos visto que tiene lanzadardos, lanzadardos, esbirros. Que son cositas que podemos defender bien porque tenemos flechas y tal. Pero ni es que yo le haga counter ni él me haga counter a mí, ¿sabes? Podría defenderme un lanzadardos aquí, una lanzadardos aquí, una lanzadardos aquí, por ejemplo. Y con el horno molestando y tal. Lo que pasa es que ha empezado muy mal y el resultado es el que es. De hecho, pinta más a Perfect que a otra cosa esta partida. Pero bueno, el rival parece que quiere seguir jugando y yo lo respeto. Y de momento... No, está mal intentado eso. Voy a tirar esto aquí porque no quiero que le pegue a mi torre, ¿vale? Únicamente es por eso. Se va a morir el arquero, perfecto. Y se va a morir la lanzafuegos. Y lo más importante, no la toca a mi torre. Vale, tiene lanzadardos, tiene esbirros. No vamos a tirar nada más. Voy a intentar hacer un Perfect ya que el rival no se quiere rendir. ¿Vale? Con lo que ha gastado, esperamos un poco, esperamos un poco, esperamos un poco más, esperamos un poco más. Vale, lo tiro en mi torre, ¿eh? Vale, le voy a caer encima de su espiritu, creo. Efectivamente. Ahora muere el lanzadardos. ¿Cómo pega el lanzadardos? Es una barbaridad de cartas. Va a tirar el suyo, ¿no? Supongo. Efectivamente. Pero recordad que yo no tengo torre ahí, pero él tampoco, porque le hemos matado antes. Vale, arqueo mágico muerto. Venga, caballero va a morir también. Esbirros van a morir también. Cuidado con este push, porque no es malo ni mucho menos, ¿eh? Vamos a meter flechas, porque necesito vivo a... Qué bonitas esas flechas. Y sale el fénix, ¿eh? Esto puede que sea perfecto. Me lo merezco, la verdad. Después de lo que estamos jugando en la partida esta es escándalo. Llega el fénix, está pegando el cañón con ruedas, va a saltar el megacaballero, el suyo no está. ¡Esto es lo que debería ser! Chicos, esto es lo normal. No lo que hemos tenido hasta ahora. Qué bonita esta partida. Pero bueno, chicos, espero que les hayáis pasado un buen rato, que es lo importante. Class Counter, le vamos a llamar a este juego. Os quiero, os adoro, utilizar el código WIZAC, suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente y adiós.